¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Pau Pau y bienvenidos a otro vlog el día de hoy, ahora grabando en Parras. Parras es un pueblo mágico ubicado a una hora de Torreón Coahuila, que es un pueblo mágico. Es un lugar que tiene historia, tiene leyendas, tiene una cultura detrás y eso hace que se vuelva un pueblo mágico. Y el día de hoy les quiero mostrar, ahorita en este momento estoy en un balneario que se llama La Luz y está aquí en Parras. Se me olvidó mencionarles que el costo de la entrada de este lugar tiene un precio de 40 pesos mexicanos, o sea, 13.3 bolivianos. Y quiero enseñarles aquí todo esto y también hacerles un vlog con mi familia, que aquí estamos, aquí acostados. Entonces vamos a enseñarles cómo es este balneario. Como se acaban de dar cuenta, el balneario tiene una profundidad de 3 metros. ¡Wow! Por eso como ver, muchas personas andan en salvavidas porque luego se ahogan. El agua que están viendo en las imágenes proviene de los manantiales de la sierra, o sea, es agua completamente natural. Hay peces, a veces te puedes encontrar tortugas. Entonces, ¡Wow! Se me hace un lugar muy bonito para pasar el tiempo. Y adivinen desde qué año está este estanque. Desde 1888, es de los más importantes de la ciudad. Y muchas personas cuando es Semana Santa vienen aquí a disfrutar, a nadar, a comer rico, a darle comida a los peces. Encontré un puestecito de comida y adivinen qué vendían pelotes. Entonces no pude resistirme y aquí estoy comiéndome un elotito bien rico. ¡Delicioso! Y obvio también es a la vida, es que cuida nuestra seguridad, así que si nos estamos ahogando, ellos nos pueden ayudar. Entonces me encontré un salavidas y le dije que sí, podía actuar un poco más pro y aquí me ayudó con la toma. Así que disfruten. Ya estamos aquí en el estanque, voy a comprobar a ver si hay peces. Tengo aquí mi comida de peces. Me costó 5 pesos mexicanos, equivalente a 1.75 bolivianos y a 0.25 dólares. Bueno, ya estoy lista, no tengo el micrófono porque lo voy a llamar acá del celular. Aquí está la comida, la aventamos. No veo nada, fuimos estafados y aventando toda la comida. No veo ningún pez aquí, más, más. Más comida. Bueno, resulta estafada, no había peces. Tire toda la comida que tenía en la bolsita y no había ningún pez. ¿Verdad que sí, Alexis, que no había peces? No, no hay peces, amigos. ¿Tu mamá confirma? Confirmo totalmente, no existen los peces en esta área. Amigos, amigos bolivianos, inviten a comer unas, ¿cómo se llaman? Te voy a acordar de algo. Unas gorditas de queso. No, aquí, ahí no hay gorditas de queso. Churrasco. Vamos a pasar a la comida, así que si quieren ver qué vamos a comer aquí en Parras, quédense al video. Vamos a ver. Ya estamos aquí en el centro de la ciudad de Parras, como están viendo. Llegamos a un restaurante que se llama Don Evaristo, que está ubicado aquí en el centro. Y es de los más ricos que pueda haber aquí. Entonces, acompáñenme, les voy a mostrar la comida que voy a pedir. Y pues, vengan. Voy a pedir un molcajete de granjero. ¿Saben qué es eso? Es un guisado de pollo con frijoles en bola, papa y salsa molcajeteada. Se ve bien rico. Bueno, no se ve porque no lo he visto, pero se ve bien rico. Tiene un costo de 110 pesos mexicanos. Aquí les dejo el precio en bolivianos. Mientras esperamos a tomar un agua de horchata y un totopoco en la botana. Vamos a probarlo. Está delicioso. Vamos a comer. Bueno chicos, hemos llegado al final de este vlog en Parras. Espero que les haya gustado mucho. Yo me siento bien llena. Es que comí muchísimo. Y ahorita andamos de que no podemos ni caminar porque comimos mucho. Espero que les haya gustado la ciudad. Después voy a venir y les grabo un poco más, pero ahora fue express. Fue así de un día el viaje. Entonces ya nos vamos a la hotel a acostarnos. Nos vemos en otro vlog. Los quiero mucho. Y bye bye. Chau. 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 Gracias.